porque uno va por calcuta escuchando la trompeta y el otro va por cuenca escuchando el piano pero si los dos llegan a un acuerdo vamos a intentar jugar con todo eso está bien if you have a conscious sense of okay el piano is playing you can't listen to the trompetas but let's try to figure out how to work with the same instrument but you need to know how to listen